Me encanta España, me encantan los españoles, la gente está muy... como Brasil, muy abierta. ¿Puedo hablar un poco, solamente? Un besito para todos mis fans del Brasil, te quiero mucho, Brasil. Estaba muy nervosa también, estaba sentada aquí en el sofá como tremendo, así de miedo porque, sabe, como dije, tengo un mal respeto por él, pero después cuando conocí él, llegó de moto. Sí, me voy a regresar hoy, ahora mismo, después de esta entrevista. Nomás tenía una niña en Beverly Hills 90210, pero... Sí, yo le doy las gracias a mi director, Adam McKay, porque yo le dije, por favor, los muchachos siempre tienen los chistes y siempre están, siempre son los fallados. Y yo le doy ese año para mí, porque desde que hice la película de Selena eso me inspiró mucho, y... para cantar. Y en ese momento yo hice un demo en español y yo siempre... La primera ganadora de Maro Latina y actrita también. me estoy aquí cerebrando con mi gente latina ya tú sabes español mío no es muy bueno pero ahora yo si en este lugar si se entre tres en un montón entre el poste de monclar es que se te es la calidad de los jugadores yo creo que este equipo tiene jugadores muchas calidad esto en este momento es muy importante la plaza james en casa cines спасибо вы знаете я я только говорю с родителями я приехал в америку в семь лет 7-8 лет так что я перестала учить русский язык в конце первого класса так что я не могу да конечно говорю русский немножко хорошо что что даже не знаю маяка но и его не думают что я подозрала сам увидишь по ней revenir а мама болит болит не болит не мама ой че 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 ¡Suscríbete al canal! Un placer estar aquí con vosotros. Una noche muy especial. Un honor para mí. Un placer estar aquí con vosotros. 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 ¿Sabes? Cuando estábamos haciendo la película, todo el mundo tenía los pequeños PRL y todo el mundo estaba limpiando las manos todo el rato. Un placer estar aquí con vosotros. 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 El próximo video On m'a appelé un ami a moi danseur. Me llamé un amigo danseur. El hondage de los hombres. El hondage de los hombres. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.